¿Qué tal señores? Gracias por continuar a esta hora de la mañana con La Cosa Como Es. Yo siempre he comentado que a veces las calles nuestras son violentas. Son violentas porque la gente anda rápido, la gente a veces se pone y no te quiere dar el paso. Y son violentas para los vulnerables, para el que pide, para el que trata. Es violenta por todos lados. El que limpia el vidrio también es violento. Pero si hay un momento de mi vida donde yo sentí que las calles se comportaban de otra manera, fue cuando yo estuve embarazada. Yo estuve embarazada hace ya 21 años y pico. Mi hijo tiene 21 años. Y cuando yo salía a las calles, hasta los choferes de carro público tenían como ese gesto. La gente de República Dominicana, el dominicano es alguien sensible al tema de las mujeres embarazadas. Si vemos a una mujer embarazada que llega a un parqueo, nosotros tratamos de darle el parqueo. Es muy inusual. Aparece gente que no es gente. Pero generalmente la gente tiene un trato muy afable con las embarazadas. Por eso en los bancos le dan el turno de la fila. Si usted ve a una mujer embarazada, le ve a la barriera bien grande y usted está haciendo fila en un supermercado, usted le da el turno. Esto es porque estar en una situación de embarazo es una situación un poco compleja para las mujeres. Están encarnando la vida, pero cuando usted está embarazada, usted está además muy sensible. Las familias son más cuidadosas con las embarazadas. Yo no puedo mirar el embarazo de otra mujer sin recordarme del propio. Yo siempre he dicho, lo que más me acerca, por ejemplo, a los ancianos, es pensar en mi papá, que murió cuando él tenía 93 años. Entonces yo tuve a mi padre en casa, un padre anciano, sé lo que es ser anciano. Me leí sobre eso para entender cómo evolucionaba su cuerpo, porque a veces no entendemos por qué a los viejos se le olvidan las cosas, por qué se levanta de madrugada a las 4 de la mañana llamando a uno. Eso puede parecer impertinente, pero hay que entenderlo para tener paciencia. Con los niños, porque has tenido hijos. Con las mujeres, porque tú tienes una madre. O sea, en sentido general es ese nivel de empatía para tenerlo y comprenderlo con cualquier persona en la humanidad. Basta con ser gente. Yo sé que hay temas que a veces no son populares. El tema de los ciudadanos haitianos en la República Dominicana es un tema que mucha gente lo ponen como una sola cosa, dicen haitianos. Por ejemplo, si en España dicen dominicanos, no todos los dominicanos somos iguales. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo comportamiento. Usted va a encontrar los que están en las bandas, que están haciendo daño. Usted va a encontrar otros dominicanos que no pueden vivir con ellos, que están en las cárceles. Pero usted va a encontrar a muchas dominicanas trabajando. Unas que están en servicio doméstico y también van a encontrar a dominicanas que son profesionales, que se graduaron en España, que salen hacia adelante. Cuando el gobierno español va a pensar en la población dominicana, no puede decir dominicanos. Tiene que decir los dominicanos que vinieron aquí en tal época, los dominicanos que tienen 30 años entre nosotros, los dominicanos que tienen 20, los dominicanos que entraron ayer. Hay mil formas de entender lo que es una población migrante. La población migrante tiene matices. En República Dominicana con los haitianos parece que eso se ha perdido. En el sentido de que es haitianos y punto. Y lo popular es decir no tienen derechos, no merecen nada, son una carga, son un problema, son atentas contra nuestra soberanía o lo que fuera. Y yo entiendo que ese discurso es un discurso que cierra la posibilidad de usted calcular y ver y darle a cada cual lo que le toca. Hay un momento en el que usted tiene que sentarse en la vida y decir déjame ver cuáles son las situaciones que tenemos. La denuncia que hemos presentado esta mañana, Carolina Santana y una servidora, ha dado mucho de que hablar. De hecho a esta hora de la mañana es noticia internacional ya que en República Dominicana se están haciendo repatriaciones de ciudadanas haitianas embarazadas que son captadas, son apresadas, arrestadas en el entorno y dentro de las maternidades. Yo quiero mostrarles a ustedes una imagen que me llegó. Esta es específicamente de Jimaní donde llegaron dos guaguas de migración con embarazadas haitianas. Llegaron allí, las sacaron. Yo quisiera por favor al señor director, le he compartido algunos titulares, la que va número uno de ese video. Mire, miren ustedes, algunas con embarazo ya de término, no importa el tiempo. Se contaron 43 embarazadas, ellas salían tapándose las caras porque ellas sienten que la arrestaron en una situación como si fueran delincuentes. Tampoco querían decir de sus familias acá porque la podría poner, piensan, en riesgo. Debo decir que estas mujeres, una gran mayoría, al ser cuestionadas, dijeron que estaban en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Hubo un operativo ayer en San Lorenzo de los Minas, también hubo un operativo en la maternidad de la Alta Gracia, conforme a otro reporte que tengo. Pero este, este video que fue grabado por una persona a quien conozco, porque no quise adelantar ningún video que yo no tuviese una constancia, porque en este tipo de casos, dada la delicadeza que implica, y dada la trascendencia que tiene para la República Dominicana, no puedes grabarlo, no puedes sacarlo sin tener una confirmación. Esto atenta contra los derechos fundamentales de la persona, esto no lo admite el mundo. La gente que vive en la humanidad, la gente que entiende un poco de civilidad, de civilización, no admite eso. Usted no puede arrestar embarazadas en maternidades, usted no puede sacar a una mujer que va a dar a luz de un hospital para montarla en una guagua y repatriarla. Pero lo que es más, esto no es solo una cuestión de conciencia, no es solo una cuestión de derechos humanos, no es solo una cuestión de que usted sea buena gente o que sea cristiano que también le obliga. Esto es una cuestión de la ley. El gobierno dominicano se coloca al margen de la ley, porque el reglamento migratorio de la República Dominicana, como bien lo publicaba Ayaz Mercedes, el sociólogo, establece claramente que no se puede arrestar a inmigrantes embarazadas, envejecientes y niños. Todas esas cosas se hicieron ahí. Embarazadas, envejecientes y niños, usted no puede. Pero además está incluso normado el traslado y la expulsión. Esta expulsión se hizo sumariamente. La arrestaron, la tomaban en las maternidades, la llevaron al centro de Jaina y la llevaron con lo puesto. Había en alguna de ellas que dijeron que llevaban muchos años residiendo en Santo Domingo. Algunas son de varios de Santo Domingo que pueden tener 20, 30 o lo que sea. Me imagino yo a aquellas jóvenes que conozco, que nacieron en el territorio dominicano y que no lograron documentarse en el plan de regularización que hizo el gobierno de Danilo Medina. Esas mujeres, si hoy estuvieran embarazadas, aunque hubiesen nacido en República Dominicana, la pones ahí. Sabemos que República Dominicana vive una situación complicada. Tenemos una frontera con el país más pobre de América Latina. Pero usted tiene una frontera que tiene que proteger. Usted tiene una frontera que usted tiene que evitar. El avance, el ingreso, la entrada. Usted hace ese trabajo en la frontera con sus militares. Usted no puede ir a los hospitales. Si hay un lugar donde se resguarda la vida de la gente, ese es el lugar donde está un médico trabajando. No se puede. Eso no lo admite nadie. Eso no va a progresar. Y yo debo decir, nosotros habíamos escuchado, se supone que no se debe dejar entrar gente. De hecho, desde hace meses, el gobierno dominicano se ha comprometido que no va a permitir el ingreso de mujeres embarazadas. Y después lo dijo un documento ya de forma formal con más de seis meses de embarazo. Sabemos que es básicamente las ciudadanas haitianas que entran de forma irregular. Ahí había un tráfico del que se han beneficiado militares. Esa es una lista que hay que hacer. Aquí hay cónsules que han dado visas que no les toca. Lo decía el mismo director de migración cuando ingresaba. Esa es otra lista y otra depuración que hay que hacer. Trabajar con los militares, con los órganos, con la gente que entra y que deja entrar y que ha hecho del tráfico de migrantes es un negocio en toda la vida. Si el gobierno dominicano consigue eso, conseguirá algo bueno, digamos, tiene un control de la frontera. Tiene un control sobre todo en aquellos estamentos que se favorecen de un proceder corrupto. Ahora bien, esas mujeres no son el centro. Usted no gana nada, absolutamente nada. Usted agrede el derecho fundamental de la gente. Debo decir que la Constitución de República Dominicana habla del servicio de salud y el derecho a la vida. Y el servicio de salud cuando lo consicta, no dice para un legal, no dice así. Dice, toda persona tiene derecho. Es decir, nosotros reconocemos eso. Pero lo que es más, esta es la tierra de Fray Antón de Montesinos, como decía Carolina esta mañana. Usted no puede. Detengo el segundo video, señor director, que me mandaban un poquito después. Son las unidades de migración situadas a las puertas de las emergencias, en este caso, en el hospital de Engombe. Se establecen directamente frente a la puerta de emergencia de los hospitales públicos. Y ahí mismo sacan a las mujeres, porque como es un procedimiento totalmente arbitrario. Miren ustedes, hay mujeres embarazadas de los centros hospitalarios siendo arrestadas al momento de recibir atención médica. Pero además, en este momento. No es ningún otro. Es en este momento cuando usted sabe perfectamente que le está condenando prácticamente a morir. Usted la está llevando a una situación como la que ocurre. República Dominicana no se agencia a la solidaridad internacional de este modo. Las embarazadas no son una amenaza a la seguridad del Estado. No son una amenaza. Usted para, usted corta. Pero usted la tiene aquí. Usted no, como decía alguien, usted está tratando de solucionar un problema de años recogiéndola sin tener ningún miramiento. Pero vamos a ponernos en el lugar de una mujer embarazada en cualquier parte del mundo. Las están sacando sin reunirlas con sus familias. Son mujeres que en muchos casos, según los datos que tengo, no proceden de los lugares, de los puntos donde están siendo destinadas. Están siendo llevadas allí y soltadas allí del otro lado. No tienen una referencia. Según lo que tengo entendido, en el día de ayer, fueron repatriadas 92 mujeres en estado de embarazo que fueron recogidas en hospitales y centros de diferentes puntos del país. Me parece, y yo le voy a decir algo, no sé por qué, pero es como uno saber cuando es el punto límite. Ese es uno de los puntos límites. Pero además es uno de los puntos que marca profundamente una política pública que vulnera derechos humanos básicos. No se le puede hacer eso a mujeres embarazadas en los sitios de hospitales. Eso no es posible. Y le digo a los dominicanos, sensatos y de buena fe, a la gente que cree en la vida y que apuesta en la vida, a quienes creen que hay un sentido de justicia y que las personas son básicamente personas, a una embarazada no se le hace eso. Si hay un estado, y lo pueden comprender las mujeres porque los hombres no paren, si hay un estado, sí, porque los hombres hablan mucho de los embarazos, pero realmente no hemos visto uno pariendo. Si hay un estado en el que las mujeres están ahí para requerir una atención elemental, usted tomar a una persona que está en estado de gestación, terminando su embarazo, y usted la coge, la arresta, la patria, desvinculada de su familia, sin usted organizarse, sin hacer nada organizado, porque tampoco es un proceso organizado. No sabemos cuál es la prisa a esta hora de la mañana, a esta hora del día, cuál es la prisa que le acusa al gobierno dominicano de solucionar en un día y en esta circunstancia lo que han fomentado por años. Solucionen el tema de la frontera, solucionen el ingreso, solucionen la regularización de las personas que se encuentran. Yo creo que todo el mundo puede apoyar eso, pero creo que una persona sensata no podría apoyar eso, y menos el partido de José Francisco Peña Gómez, que esa pudo haber sido su madre. No hay duda de eso. Vamos a la pausa y regresamos de una vez.